Este amigo no más se te viene hasta el norte de la copa de champán que esta noche de paz no hay alegría del dolor que hay en mi alma quiero dar es la última barra de heredas de mi vida muchachos que se van mejor dicho se ha ido para aquella que no son con mi amor nunca apreciada yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me engordazo por ella y ella quien sabe que era este amigo más champán que todo mi dolor de tiempo quiero dar la mentira de amigo de grande que ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos uno más en lástima copa y tal vez también ella ahora estará ofreciéndole en algún fin de tu boca y otra boca feliz la besará yo la quise de muchachos y la quiero y jamás yo la quise de muchachos y la quiero y ella quien sabe que era Eche amigo machampán de todo mi dolor Venir lo quiero amar y esperaré Amigo regalé y respiro por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos más en la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciéndole en el mundo que tu boca Que otra boca feliz te la besará Yo la quise mucho, yo la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me corra, yo por ella Y ella quien sabe que era Eche amigo machampán de todo mi dolor Venir lo quiero amar y esperaré Amigo regalé y respiro por su amor Que mi vida ya se fue Amigo regalé y respiro por su amor Amigo regalé y respiro por su amor Amigo regalé y respiro por su amor